hola hola amigos bienvenidos a mi canal Alain catalán recuerden que estamos en Facebook como conociendo lugares con Alain como pueden ver seguimos explorando este lugar grande la verdad está muy grande y es como le digo mis vídeos muy diferentes porque yo de un solo lugar hago varios vídeos para detallar bien lo que es el lugar explorar bien lo más que se pueda pero recuerden que yo no soy yo no me gusta filmar nomás lo no me gusta filmar lo más importante yo me gusta filmar lo mejor en que a mí me gusta filmar pues detallar bien detallar bien todo lo que es el todo lo que es el panorama todo lo que es el panorama yo espero y les agrade mis vídeos porque pues la verdad sí son lugares que yo como les sigo diciendo son lugares que yo nunca había conocido y nunca había venido yo espero y les guste mis vídeos miren como pueden ver aquí está este lugar está la verdad bien bonito y les digo es la primera vez que yo había venido como pueden ver hasta allá uno de una canoa como pueden ver amigos pues me olviden es una maravilla esto este es lo que es el panorama de la lugar está bien grande, está bien grande y es como les digo, yo mis videos, pues yo hago varios videos de un lugar porque no me gusta nada más subir lo más importante, a mí me gusta filmar lo que prácticamente detallar, detallar todo lo bonito que tienen estos lugares, lo maravilloso que tiene esto, lo bonito que es la naturaleza, me gusta detallar todo esto, todo esto que ven aquí, yo no voy a subir un video por ejemplo de que, de nomás subir lo más importante, de nomás de lo que es lo más importante por ejemplo. Yo me gusta subir todo, la verdad todo, o sea, es que no se me hace justo nomás subir lo más importante y dejar, o sea, lo bonito que es lo demás, así que yo por eso hago varios videos de un solo lugar, a veces hago dos videos, tres videos, e irlos subiendo de a poco a poco porque, como nos vamos a perder, la verdad ahora sí que, toda la naturaleza amigos, todo lo bonito que es esto. Los bicicletas van bien tenidos, la verdad van bien recio todos, este, la verdad estoy sorprendido porque es un lugar tan bonito que ni yo había venido aquí, la verdad. Wow, está, es una maravilla esto, la verdad es, me esperan ahí, como pueden ver, yo estoy bajando acá abajo, abajo del puente, y miren, así como, pues, por eso les digo que no se me hace justo nomás filmar lo más importante, ¿sí me entienden? A mí me gusta en mis videos siempre detallar lo que es todo el lugar, detallarlo en mis videos, de filmar todo lo que, pues, lo que se está mirando, ¿sí me entienden? Todo lo que hay, pero yo no, yo no me gusta subir videos nomás de cositas, de más, lo que es más atractivo, lo que es más bonito, no, ¿sí me entienden? Porque a veces, pues, para mí no, no se me hace, pues, y no es mi estilo, así es que para mí, esto es lo, lo bonito, ¿sí me entienden? Que, que uno filme cada detalle que uno ve, haciendo la exploración, haciendo el recorrido por completo, que de hecho, me inspiré a hacer videos por, también por, por estos youtubers que están en México, este de exploración urbana, que espero también que me alcanzaran a mirar mi video, también mandarles un saludo, que, pues, también acá en Illinois, acá los, yo los estoy apoyando con sus videos, soy el suscriptor de ellos, admiro mucho sus videos, a todos ellos, me gusta mirarlos, me gusta ver lo que hacen, y yo espero, y uno de mis videos, pues, les llegue a él, en uno de los, donde yo mande saludos, y así es que, como pueden ver, ah, qué bonito se siente, o sea, la verdad es, es la primera vez, amigos, que vengo, y esto es una maravilla, sinceramente, bueno, a mí se me hace tan bonito, se me hace tan bonito este lugar, giren, ese, ese es otro puente, recuerden que ya pasamos un puente, este es el segundo puente, ok, les voy a enseñar, ese es el primero, el segundo, está de allá atrás, acuérdense que yo entré por aquel lado, si es que el otro puente está de aquel lado, si pueden ver, el río aquí hace como y, acá, es el río, y sale por este lado, el río está dividido en dos partes, se hace en dos pedazos, la verdad yo, pues, se me hace que, les voy a hacer otro tramito de filmar lo más ahorita que pueda, y les voy a seguir haciendo otros videos, amigos, este lugar es, es grandísimo, como para, filmar nada más lo que es, tramitos de lo más importante, no, amigos, yo a mí no me gusta hacer un video así, y yo espero y no les aburran mis videos, vea, porque pues, yo trato de mostrar todo lo que, todo lo que yo estoy recorriendo, todo lo que yo voy, conociendo todo lo que yo voy pasando, yo trato de mostrárselos, y yo espero, como les digo, pues les gusta, la verdad, yo tengo que regresarme sobre aquel lado, yo tengo que irme sobre aquel lado ahorita, es que tengo que regresarme de vuelta e irme para allá, porque allá dejé mi camioneta, y, y pues para, sobre este lado lo que es para allá, sobre eso, para allá de ese segundo puente, la verdad no sé que haya, este, pero yo espero, amigos, y pues lleguemos a más suscriptores, va, de que me apoyen, pues, de que sigan viendo mis videos, estos, estos lugares, yo se los voy a venir a filmar, a ver si se puede en el frío, en el frío voy a hacer el intento, en la, en tiempo de nevada, cuando esté nevando, y no se olviden que pues, en tiempo de nevada es diferente paisaje, es que es diferente todo, y yo voy a recorrerles, voy a tratar de recorrerles todo, y mostrarles todo como son las cosas acá, como es el frío, y este, y pues yo nomás pidiéndoles su apoyo, verdad, para que se suscriban a mi canal, para que se suscriban, si les gustan mis videos, pues comenten amigos, compartan videos, y este, como pueden ver, este es el, este es el primer, el primer puente, y, este es el, el segundo puente, nomás les voy a filmar de lo que, donde es el puente, y me regreso amigos, porque voy a, quiero hacer otra filmación por otro lado, y yo espero y les agrade, pues la verdad yo ahora si me quedé a tres, porque nunca, nunca, de todo el tiempo que llevo por acá, nunca había visitado estos lugares, nunca había visitado estos lugares, es la primera vez, así es que, yo los sigo invitando a que se suscriban a mi canal, yo los sigo invitando, como pueden ver, que mis tomas les agraden, la verdad es una, es una, es una mañana muy bonita, cuando toda la gente, pues sale a disfrutar de la, de lo es el puente, la verdad este lugar está muy grande amigos, está grandísimo, porque yo pienso que más esto no tiene ni para donde, hasta que acabe el río va, porque esto es todo la orilla del río, por eso siempre les ando yo subiendo que, las orillas, a veces del río, porque yo ando en diferente lugar, o sea no crean que, yo a veces ando cerca de la casa, a veces ando a una hora de lejos de la casa, dos horas, este, bueno, algunos lugares son retirados, algunos son más cercas, pero yo como les estoy subiendo casi todos los días videos, pues yo tengo, este, lugares, ahora si que entre más, más sigo conociendo yo, más este, más lugares tengo que, de filmar, lo pueden ver, lo pueden ver, hay gente corriendo, aquí, aquí, hello, lo pueden ver, gente corriendo, miren, tampoco no se les hace bonito todo esto, la verdad, de hecho yo vine a, investigué un poquito de este lugar, pero yo vine a ver otro lugar, este lugar, pero, como una casa, tipo cascada, no se exactamente, lo que era, hello, how are you? si, beautiful day, right? si, como pueden ver, como pueden ver, como pueden ver, es largo, es largo, demasiado largo el camino, pueden ver hasta allá, pues es, está grandísimo esto, está bien grande, está bien grandísimo esto, la verdad, yo quisiera filmarles todo, todo, todo lo que es el, el trayecto de todo este camino, de todo esta, de esto, de este lugar bonito, y, este, la verdad, yo nomás estoy filmando, les estoy filmando algunas partes, de lo que yo ando recorriendo ahorita, lo pueden ver aquí, hay como tipo escaleritas, este, pues bueno amigos, los voy a dejar con una bonita toma, y, vamos a seguir en, en la siguiente exploración, vamos a seguir mostrándoles, un poco más de, de esta exploración que andamos haciendo en este lugar, y como les sigo diciendo, yo espero y les gusten, verdad, las exploraciones, la verdad, voy caminando, pero, no sé ni como llevo la cámara, pueden ver, yo ahorita tengo que regresarme, tengo que regresarme, de vuelta, por donde regresé, ya caminé alguito, más de media hora, miren amigos, la verdad, sí, la gordita, miren, la gordita ya no, la gordita ya no da, le da y le da, pero ya quedó estancada, pueden ver, le da y le da, y no avanza, eh, la gordita, pero, o sea, es que la, la corriente, pues está para abajo, y, ella va para arriba, verdad, pero si pueden ver, miren, lo más para que se den una idea, todo lo que yo recorrí ahorita, le di la, una, un buen tramo la vuelta, tengo que regresarme yo, sobre aquel lado, tengo que regresarme hasta allá, hasta allá tengo que irme, de regreso, de hecho, ahorita voy a ir a la ciudad de Chicago, también a un mandado, este, pero antes yo quise hacerles este video, y yo hasta aquí los dejo con esta toma amigos, espero les gusten mis videos, y recuerden, síganse suscribiendo amigos, para más videos, pues para que vayamos creciendo verdad, y no olviden de dejar su like, un comentario, no se preocupen, lo que quieran, así es que, nos vemos en el siguiente recorrido amigos, en la siguiente exploración, chao.